¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a este nuestro canal. En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo en el título, os traigo mis compras de última hora para la universidad y un poco pues preparándote conmigo para ese inicio de curso. Sí es verdad que ya he hecho una semana de universidad, pero soy la típica persona que quiere empezar más o menos organizada, pero tener como una semana de margen para saber qué tipo de asignaturas tengo, qué voy a necesitar en cada asignatura, cuál es más importante, cuál es menos importante, en cuál tengo que prestar más atención para comprar cosas o qué cosas necesito para cada asignatura, que yo creo que es súper importante a la hora de ir a comprar material escolar o tener que ir a comprar cosas de universidad. Entonces, nada, vais a veniros conmigo pues a ver qué encuentro. Necesito bolis, necesito un chándal, necesito cosas para el neceser, quiero mirar también unas cosillas de Primark que he visto que son para la universidad, que tienen muy buena pinta. Así que nada, me vais a acompañar porque tengo muchísimas ganas y cuando lleguemos a casa os voy a hacer pues un poco preparante conmigo, nos ponemos una mascarilla, os enseño un poco que llevo en mi bolso, que llevo en mi estuche y un poco enfocado a cuarto de carrera, que es donde estoy ya, de Adey Business Analytics, que siempre me lo preguntáis y eso es lo que estudio, que es un poco pues administración y dirección de empresas con Business Analytics, que es una parte tipo Data Science, Big Data, programación... Nunca sé muy bien cómo explicar esa parte de mi carrera porque como que engloba muchas cosas, pero bueno, básicamente es eso. Así que nada, no me enrollo más y vámonos para allá, llevo un outfit que he visto en Pinterest que me siento súper rara con ello porque siento que es como muy extraño, pero la verdad es que a mí me encanta. Así que nada, no me enrollo más y vamos para allá. Vale, de momento me he comprado este estuche que veo súper chiquitín, súper mono para llevar todo y esta cortina porque me compré el otro día como una pizarra para escribir en indeleble, pero es transparente y me parece blanca, entonces esto voy a verlo detrás y ver cómo queda. Bueno, ya he salido del Maxi China y me he comprado la verdad que más cosas de las que yo pensaba que me iba a comprar. He comprado rotuladores para la pizarra, he comprado también una cartulina que necesitaba, una carpeta, un estuche, tipex, bueno, luego os he dado un mini unboxing. Y nada, voy a dejar esto en el coche yo creo y luego ya me voy a las tiendas principales. Estas agendas me parecen preciosísimas, tienes este grano selfie y luego esta que está como escondida que es con jalapeños y es la que me voy a coger yo porque aparte tiene como separadores y es como un cuaderno normal, son $2.50, la verdad es que está súper bien de precio. Así que ya sabéis dónde encontrarlas, también tiene esto que me ha parecido súper interesante que es como un planificador que la gente lo ha pintado pero pues lo tenéis sin pintar y no sé, me parece todo como preciosísimo, ya está todo muy bonito, así que tenéis que venir si queréis algún cuaderno chulo, este lo utilizo para YouTube para apuntar cosas de colaboraciones y tal así que me viene súper. Bueno, acabo de salir del H&M y me he comprado un pantalón de chándal que necesitaba porque tenía uno pero quería otro y también me he cogido unos pendientes doraditos que no sé por qué pero pierdo todos los pendientes, no sé cómo lo hago pero se me caen todos, no lo entiendo, así que me he comprado un paquete de tres pendientes que son preciosos, así que luego os hago con el alcohol. O hace mil años que yo no compro material escolar o esto, siempre ha venido en paquetes no hay un subrayador amarillo solo y por cierto, carísimo todo, ¿no? O sea, me estoy quedando muerta, pero bueno, a ver si encuentro. No he encontrado un subrayador amarillo simple así que me he cogido los cuatro Bix que yo los quería, los que son como plata y dorado, que son Bix normales pero son plata y dorado y uno es negro y uno es azul. Así que como tampoco los he encontrado me he cogido Bix normal que viene un paquete de cinco que vienen dos azules, uno negro, uno rojo y uno verde. Así que listo. Bueno, ya salí de comprar, ya he comprado todo lo que necesitaba, he comprado pendientes, chándal, bolis. El subrayador no lo he visto y creo que os lo he dicho porque solo venían en paquetes de cuatro y yo utilizo el subrayador amarillo cuando hago mis apuntes pero tampoco lo utilizo en exceso como para tener que comprarme un paquete de cuatro o cinco que venían. Entonces nada, no me lo he comprado, voy a apoyarme con los subrayadores que tengo que tengo bastante de colores así que con eso me va bien. Y nada, cuando llegue a casa voy a organizar todo, voy a meter todo en sus respectivos estuches y os enseño un poquito pues lo que he comprado. Así que vamos para casita. Ya estamos en casita así que os voy a hacer un haul de pues todo lo que he comprado y eso, así que vamos a empezar. Vamos a empezar por material escolar y bueno, lo primero que me cogí fue una cartulina negra porque tengo esto de aquí, mirad, me compré esto de aquí en Shane que es como un calendario pero el problema es que mi pared, como podéis ver, es súper clarita. Entonces el problema era que cuando lo ponía en la pared no se veía. Entonces lo que voy a hacer va a ser poner una cartulina negra debajo y así puedo escribir bien, se ve súper bien y queda súper súper chulo. Entonces más que nada para eso me la he comprado la cartulina. Y para poder escribir sobre este calendario he comprado estos rotos de pizarra que son súper chulos. Me encantaron porque no eran los típicos que viene negro, rojo, verde y azul sino que eran de colorines y uno negro. Así que súper chulos. Luego para estudiar me cogí los paquetitos de las flyers, bueno yo los llamo flyers o tarjetas. Tengo los pequeñitas y las grandes que para mí para hacer apuntes y luego repasarlo me vienen súper bien y solo me quedaban chiquititas y no tenían las grandes y se me estaban acabando así que dije pues me las compro. Luego en Primark me compré este cuaderno porque el que tengo de YouTube, colaboraciones y tal ya estaba petado. Así que este me ha gustado mucho porque aparte tenía marcadores entonces me puedo organizar por redes sociales tipo Instagram, YouTube, TikTok o incluso por cosas que hacer, to do list, tal. Me voy organizando y la verdad es que me viene súper bien. Y mirad qué chula, la verdad es que es preciosa y por dentro es. Es de rayas normalitas. Así que bueno, me encantó y por dos euros genial porque yo tengo un proyecto todavía que pues no sé si lo sabéis pero hacer un emprendimiento o empezar algo desde cero es muy complicado y más si no tienes experiencia, no conoces a nadie que te pueda ayudar, no tienes proveedores, etc. El proyecto lo voy a dejar para quinto de carrera, es decir para el año que viene y mientras tanto voy a darle caña, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y que sea factible poder hacerlo. Si veo que a mitad de curso es factible hacerlo, lo hago. Pero de momento no puedo porque no tengo ni el tiempo ni nada. Así que se va a aplazar pero no pasa nada que en algún momento lo tendréis y os va a ayudar muchísimo. Luego me compré una carpeta así como de plastiquito duro de verde macha, me encantó y dije tiene que ser verde macha porque es increíble. Un Tipex, unos cuantos bolis bigs normales que ya os he dicho que quería los platas y los dorados pero no encontré. Un mini estuche porque el que tengo es enorme y si algún día solo necesito llevarme un boli para hacer un examen pues me llevo esto y no me llevo el tochamen de estuche que tengo porque ahí hay de todo que ahora lo veréis. Una regla porque la mía ya es que no se ven ni los números. Estos pendientes de aquí que me parecieron súper súper bonitos porque bueno ya os he explicado que no sé qué hago pero pierdo todos los pendientes entonces pues no me importa que sean malos. Así que nada me parecieron súper monos y además dorados que a mí me encanta el dorado ya lo sabéis solo uso dorado. Unos chicles para meter en el bolso, estos de Búbalú me encantan, están buenísimos. Y por último este pantalón que me he comprado un chándal porque tenía uno pero necesitaba otro urgentemente. Así que os enseño. La verdad que es súper cómodo, pone aquí Athletic Club y es pues un chándal normal negro básico del H&M. Bueno ya es el siguiente día y la verdad es que hoy me he levantado súper mal porque bueno ya sabíais que estaba mala pues encima esta mañana me ha bajado la regla es decir que estoy súper mal de todo en general me duele los ovarios muchísimo, estoy mala de la garganta, estoy fatal, pero aún así no perdemos la productividad, o sea ojalá estar tirada en mi cama todo el rato pero tengo que grabaros este vídeo, tengo que editaros un montón, os he subido también el vídeo del domingo que os lo he subido medio muerta así que si hay algún fallo perdonadme porque es que no podía ni con mi cuerpo. Y nada, ahora he aprovechado para hacerme una mascarilla, me he puesto esta de aquí de Caudalie que me encanta y viene muy bien para los puntos negros porque no sé si lo veis, no sé si se alcanza a ver pero mirar todos los puntitos que se quedan de los puntos negros, es que hola. Y nada, la verdad es que me encanta, te quita muchísimo la suciedad de la piel, así que nada, lo que voy a hacer va a ser dejar la mascarilla actuar cuando esté todo del mismo color que la nariz, retirármela. Voy a realizar un poco la cama y empezamos a hacer el bolso, el estuche y ver todo lo que compramos ayer y hacer un poco la planificación para la uni, así que vamos a empezar. Pero antes me voy a hacer un matcha. ¡Gracias! Bueno, me he puesto los partes en el ojo porque, bueno, estoy malísima, entonces tengo como esta parte súper congestionada y quiero descongestionarla, entonces no estoy en la nevera y me los he puesto, por eso voy a hacer un poco de contraste en mi cara porque son transparentes, pero bueno, vamos a empezar a hacer el bolso de la uni, creo que es lo que más ilusión me hace, os voy a hacer un poquito pues que llevo en mi bolso, que llevo en mi neceser, que llevo en mi estuche, así que vamos a... Tengo dos bolsos, que uno es este, que es el de Marc Jacobs, el tote bag, pero hace poco me compré este, el de Longchamp, que me encanta, es negro y con los ribetes en marrón y yo creo que para la época del año que estamos es perfecto, así que yo creo que este va a ser el bolso que voy a utilizar de momento, así que vamos a vaciarlo entero y vamos a llenarlo otra vez. Vale, ya estaría el bolso totalmente vacío, así que vamos a empezar. Lo primero, primerísimo que llevo siempre es esto de aquí, que es la funda en la que va siempre mi ordenador y mi iPad. ¿Qué pasa? Bueno, este es mi ordenador, siempre le he puesto pegatinas porque me encanta cómo queda con pegatinas, pero todavía no se las he puesto porque todavía no las he encontrado, tengo que buscarlas. Así que vamos a meter esto en el bolso sin el portátil y sin el iPad, pero para acordarnos de que tiene que ir ahí, súper importante, no puedo ir a la universidad sin el iPad o sin el portátil porque básicamente tengo todos mis apuntes ahí, entonces pues indispensable. Luego de carpetas, yo no suelo tomar apuntes a papel, pero ahora como que la uni ha dicho que ya no se pueden utilizar ordenadores y que solo se puede utilizar papel poli y como mucho el iPad porque como que escribes a mano. Así que yo por si acaso me voy a llevar folios en blanco y mi hoja de rayas por si acaso tengo un mal día y no sé escribir derecho. Así que el otro día me compré una nueva carpeta verde matcha porque la vi y dije me la tengo que llevar solo porque es verde matcha, así que nada, le voy a quitar la pegatina y listo, así que nada, carpetita que metemos en el bolso. Luego para estas cositas de aquí que tengo que son para estudiar, que creo que os lo enseñé ya, que son como las tarjetitas típicas en las que tú te apuntas algo por delante y luego por detrás viene la respuesta, entonces es más fácil para estudiar, a mí es una técnica que siempre me ha servido y me he comprado las grandes y las chiquititas. Y yo para esto, para no tenerlas desperdigadas por ahí porque siempre se me pierden, me compré esta carpetita hace un par de años o hace un año que me encanta porque es tipo acordeón pero es relativamente chiquitita, entonces te caben todos los apuntes aquí sin tener que llevar una carpeta enorme. Entonces nada, lo que voy a hacer va a ser abrirlos e ir metiendo un taquito chiquitito por cada una, así pues por asignatura tengo un taquito y cada vez que lo necesite lo puedo utilizar. Ya me quité los parches, así que seguimos. Ya hemos completado nuestra carpetita que quedaría así, he puesto aquí algunos que no sé si los veis y al final he puesto como otro taco más grande para por si acaso necesito más o me faltan o cualquier cosa. Voy a ir haciendo tipo carpeta, estuche y luego ya lo metemos todo en el bolso. Ahora pasaríamos a ordenar nuestro estuche, yo el año pasado utilicé este de aquí que me encanta porque tiene como varias partes, pero la verdad es que está lleno, lleno, lleno así que lo que voy a hacer va a ser revisarlo y sacar cosas que necesite y sacar cosas que no necesite y meter cosas que sí que necesite, así que eso es lo que vamos a hacer. Este año lo que voy a hacer va a ser dividir aquí pues todos los colores, subrayadores, etcétera. Y en este chiquitito me voy a meter lo que vienen siendo bolis, lápiz y lo más esencial que pueda tener mucho más a mano. Lo siento mi cara, mi grano y todo, pero es que hoy no tengo el día como para arreglarme, para grabar, así que hoy natural como la vida misma. Ya he metido todos los colores aquí y así han quedado. Son todos los subrayadores que tengo, que son los que son subrayador por una parte y por la otra parte. Es rotulador y la verdad es que me encanta. Son los highlighter, los compré en Amazon y me parecen una fantasía porque a la hora de hacer apuntes tienes un montón de variedad. En este estuche de colores también voy a meter esto que es un invento que descubrí hace súper poco, que es como pegamento en stick. Entonces puedes pegar las cosas que se te haya despegado con esto, como un tipex y se pega. Aparte voy a añadir un mini pegamento para no llevarme un pegamento grande. También vamos a meter la regla que compramos el otro día, que yo creo que en este estuche va a venir genial. Porque mirad cómo estaba la mía, o sea, es que no se veían ni los números, era increíble. Así que está muchísimo mejor. Y luego voy a meter este rotulador que es de lettering, que tenemos lettering negro y gris. Y también el micrón, que me encanta este boli. Y aparte voy a meter estos lápices de colores porque nunca sabes cuándo necesitas pintar algo con lápices de colores. Y estos te vienen un montón, un montón de colores. Y yo creo que es bastante útil. Así que nada, los meto. Y este estuche quedaría acabado. Así que nada, así quedaría el estuche súper mono y ocupa mucho menos de lo que ocupaba antes. Y ahora en este chiquitito que compramos el otro día vamos a meter lo que vienen siendo bolis, lápices, goma y ya está. Entonces nada, vamos a abrir el tipex que compramos el otro día, que es súper chiquitito y súper mono. Goma de borrar típica, mi rotulador favoritos también para escribir. Y de los bolis que compramos voy a meter uno azul y uno negro. Y listo, así quedaría nuestro estuche de esenciales. Aquí llevo siempre los cables, me parece súper cómodo porque mirad, por aquí tiene como este bolsito donde llevo el disco duro, el adaptador del Mac, que los llevo como más cerraditos. Y aquí en lo grande llevo el cargador del Mac, el del iPad y el del iPhone. Y eso, así que esto luego lo metemos porque ahora mismo estoy cargando las cosas. Luego siempre llevo mis gafas de ver porque no veo de lejos y siempre las llevo. Luego llevo la calculadora, obviamente, para clases que tenga de números, finanzas y tal. Siempre calculadora. Este es mi necesidad actual que creo que os lo enseñé en un vídeo anterior del primer día de uni. Creo que os enseñé lo que llevaba el ETSER. Pero en el anterior bolso encontré que tenía este, que es el del año pasado. Entonces vamos a ver qué tengo aquí y ver qué falta en este o qué sobra o vamos a compararlos. Vale, ya lo he vaciado y la verdad es que tenía cosas bastante interesantes que en el otro no tengo. Como esta colonia, que es de estas colonias baratillas que son como similares a la tuya, pero que para el bolso son ideales. Además huele súper bien. Dos pinzas que no sé por qué lleva dos pinzas, la verdad. Pero bueno, la verdad es que me viene siempre súper bien. Esto que es un rolón para quitar el brillo de la cara, que a mí se me crea muchísimo brillo. Crema de manos, también muy importante. Un peine y ya. Así que voy a hacer el cambio y os enseño. Vale, en mi necesidad simplemente añadí el peine, la Beauty Blender, la colonia, el cepillo de dientes y la crema. Lo demás es todo lo que os enseñé en el anterior vídeo, que llevo un desodorante, goma de pelo, cacao, corrector rímel y poco más. Así que el lencer ya estaría listo. Luego pasamos a mi cuaderno. Este cuaderno me encanta, es de Primark, me lo compré el otro día y lo tengo separado tipo comidas, entrenos y aquí un poco pues tipo las to do list que le hago, pero el cuaderno. Antes utilizaba agenda, pero la verdad es que con un cuaderno siento que me sirve y la agenda que la he hecho yo la tengo en el iPad. Así que el cuaderno me viene súper bien, me ocupa poquito y la verdad que es súper bonito. Y creo que no se me olvida nada, así que voy a meter todo en el bolso y os enseño qué más meto. He cambiado de plano porque si ya me veía fea por la cara que tengo hoy de mala, el plano ya era horrible. He metido la carpeta y lo del ordenador. Voy a meter la agenda, el neceser, las tarjetitas, el estuche grande, el estuche chiquitito, la calculadora y los cables que tengo que llenarlo todavía. Y eso sería todo lo que llevaría en el bolso, en el bolsillo grande. Y ahora en este chiquitito que hay como por aquí voy a meter los regalitos que traje de Grecia, que me faltan todavía dos amigos por dárselo porque no les he visto aún. Un cacao que siempre llevo a mano por si acaso, monedero y mi cartera con el DNI, carnet de conducir, etc. Algo para comer, esto es un brownie de Procis, que os dejo código de descuento por aquí, que está delicioso, es proteico y siempre me lo llevo por si acaso me da muchísima hambre, no tengo nada que comer y necesito comer algo. Unos chicles, porque nunca sabes cuándo necesitas un chicle. Y listo, ahora sí que sí, cerraríamos el bolso. Y eso es lo que llevaría en mi bolso. Bueno, estoy en el futuro y es que se me olvidó despedir el vídeo, así que nada, que seguro que os haya encantado el vídeo, que el próximo vídeo va a ser una semana conmigo, el que no sabéis, el domingo de mi segunda semana de universidad, que casi es como la primera, porque la primera fue en presentaciones. Así que gracias por seguir en mi canal, ya les veo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.